Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todas? Bienvenidos a mi canal Sorina Fasho Vlog. Miren aquí, estoy cociendo un arrocito, cocinando, ¿verdad? Y una, un pavo, este pavito es demolidito, como carne molida, pero es pavo, es un pavo, molido, ¿verdad? Acá estaba picando lo que es la cebolla, lo que le voy a poner, tomarse, y luego vegetales también. Calabacitas, zanahorias, este, un poco de sal. Lo voy a poner ahí, un poquito del gusto también, como le podamos ponerlo aquí, un poquito. Y una cucharadita le pongo yo, le pongo chiquito, ¿verdad? Vale más que le, que le falte a que le sobre, mire voy a ponerle, en este mismo. Le estaba un poquito, dorándose. Así estaba dorando. Así con vegetales, ¿verdad? Tomate, cebolla, que no falta, ¿verdad? Con vegetales. Bienvenidos a mi canal, y gracias a las personas que se están suscribiendo, muchas gracias. Bienvenidos a mi canal. Este, ya llegamos a los 500, ¿verdad? Ahí, gracias por su apoyo a todas. Gracias por, sí, por, este, su apoyo, y vamos con más, ¿verdad? Este, si gustan también, este, compartir mis videos, ¿verdad? Muchas gracias, este, a él, les había compartido lo de, lo de, lo de, lo de, este, Decoré, ¿verdad? Como decoré mi, este, estilo mexicano. Mi decoración, estilo mexicano, ¿verdad? Hay que desaparecer todos mis videos, ahí, si les gusta comentar, se vale comentar, en casa a todas. Y gracias por su apoyo, a todas las personitas. Y hay que estar orgullosos, ¿verdad? De, pues sí, de donde venimos, de nuestro país, donde venimos, ¿verdad? Que estemos orgullosos de nuestra, de nuestra tierra, ¿verdad? Yo aunque esté en Estados Unidos, yo nunca me olvido, ¿verdad? De México, de donde nací, ¿verdad? De mis raíces, ¿verdad? Nunca olvidarnos de nuestras raíces, y este. Este, yo he hecho mis vueltecitas, ¿verdad? También, seguido. No he seguido, unas dos. Antes, años pasados, iba hasta tres veces al año, ¿verdad? Ay, como se pueda, ya, me he hecho un vueltecito, ¿verdad? Este, y así. Estamos ahorita cocinando. Un pavo, ese molidito, ese pavo con el carne molida, pero, el pavo. Y un arrocito. Un arroz. Entonces, no le puse nomás mantequilla, le puse, así herviditos. Sin nada de... Y este, le puse un cuadrito de, de, consomé. Un cuadrito, consomé esto, miren. Saldo de pollo de este. Después le puse. Le puse un poco de comino, una cucharada, ¿verdad? Así, nomás así. Mantequilla. Un poquito también, con una cucharadita también. Y de este... Miren, de este arroz. Ahora voy a cocinar de este, este integral. Este... Así con vegetales, así. Bien rico. Para que le dé más sabor el, este, tomate y cebollita. El pavo. Bueno, un poquito compartirles, este... ¿Cómo han estado? Bienvenidas a mi canal. Este... Gracias por... Por suscribirse a las personitas, a todas. Bienvenidas a mi canal. Tengo un poco de todo, ¿verdad? Aquí los que si eres en la casa. Aquí en mi hogar, ¿verdad? Mi día a día. Tengo variedad, ¿verdad? De todo un poco. A las tiendas. A las tiendas, ¿verdad? Voy y me echo la voltecita a mi tienda, ¿verdad? Cuando pueda. Y les comparto, ¿verdad? Hay que ir especiales y así. Cuando hay ropa nueva y así, ¿verdad? Decoración. ¿Vengan? Un poco de decoración en la casa. Cocinar, que cocine. Una, una, una amiguita me comentó, ¿verdad? Que si no sabía que era de México, yo. Sí, yo soy de México. Me comentó, ¿verdad? Este. 10% mexicana, ¿verdad? Y bien orgullosa de ser mexicana. Y te, te llamo y te. Una amiguita. Saludos a los que me han comentado, a mis amiguitas, a todas. Este. A todas las personitas que han comentado. Gracias por sus comentarios tan bonitos. Que yo los bendiga a todas. ¿Verdad? Y se vale comentar, si me gusta. A todas las personitas que se suscribieron también, si me gusta comentar y este, mis videos, ¿verdad? Compartirlos también. Y este. Y este. Marisela. Marisela Maravilla. Y este. Y Victoria. Todas las personitas que me han comentado, ¿verdad? Gracias por su apoyo. Y varias personitas también me han comentado. Gracias por sus comentarios tan bonitos. Que me dejan, ¿verdad? Así me da para, ¿verdad? Hacer mis videos con más ganas, ¿verdad? Y por su apoyo a todas las personitas que están suscribiendo. Gracias por su apoyo. Ya llegué a los 500, ¿verdad? Gracias. A todas las proyectas nuevas. ¿Verdad? Así me gusta pasar a ver mis videos, ¿verdad? De todo mi contenido, ¿verdad? ¿Qué les parece? Ahora quisiste ser un poquito más saludable. Estas comiditas. El esposo que se ha que bajarle un poquito a la comida. Sí, porque hay mucha comida, pues sí, que no debemos comer mucho. Entre semana trato así. Tratamos más de verduritas. Este. De arrocita así, ¿verdad? Ya, ya el fin de semana. Pues esto es algo, ¿verdad? Un poco pesado, ¿verdad? Pero más rico, ¿verdad? Y entre semana también ya lo es cocino, ¿verdad? Y guisaditos. Este, que el mole, que así, ¿verdad? Ahí tengo... Tenía muchas ganas de hacer el... El pozole. Ahí sí lo... Lo hago, a ver, se lo comparto. Bueno, entonces comparto. No sé cuándo ya esté todo. Bendiciones. Buenas tardes a todas. Miren. Este. Ya se cocinó el... El pavo con lo... Molido con verduras. Y el arrocito, ¿verdad? El arroz. Así lo puse sin nada. Lo hice sin nada, ¿verdad? Así nomás a... Un consomé de pollo. Y un poco de... De... Este... Comino. Una cucharadita chiquita de comino. Es algo que también hay este... Arroz de... Integral. Y el guisadito le voy a poner a... Queso. Miren que rico el pesito. Porque... Está más bueno todo. Besito. Bienvenidas a mi canal. Y este video era así. Cocinando. Calabacitas. Me puse calabazas, papas. Este... Zanahoria. Tomate, cebolla. Y a ver qué rico. Un colorido también. Jeje. Como la bandera. Jeje. Y a ver qué está llame. Gracias, la profesionita. Este... Quería tomarme tiempo, ¿verdad? También para agradecerles a todas, ¿verdad? Las profesionitas nuevas. Gracias por su apoyo. Y gracias porque... Pues sí. Se suscribieron. Este... Y ya... Ya somos... Ya somos 500. 500 ahí, ¿verdad? Ya. Gracias a Dios. Y por ustedes también. Gracias a ustedes. Y espero su apoyo. Siempre, ¿verdad? Este... Gracias por ustedes también. Y ya somos 500. Ya subí un poquito más de 500. Jeje. Bueno. A poco a poco, ¿verdad? Con la ayuda de ustedes. Este... Que me... Compartan, ¿verdad? Si gusta que me compartan. Bueno. Y gracias por suscribirse. Gracias por mirar mis videos y este... A ver qué les parece todo mi contenido. A las profesionitas nuevas. Me da gusto saludarles a todas. A todos, ¿verdad? Bendiciones. Ya terminé la... Ya terminé la... El quesadito. Y pues sí, yo... Yo soy mexicana, como les digo, ¿verdad? Me va a comentar una compañerita... Una amiguita, ¿verdad? Que no sabía que era... Que era de México. Ni yo, no. Soy de México. Vivo aquí en Estados Unidos, pero... Soy 100% mexicana. He decidido a Juárez, ¿verdad? Yo les he puesto unos videos... De... Cuando voy para allá, Juárez. ¿Verdad? Y saludos a todas las personitas que me están también... Comentando, ¿verdad? Y si gusta también compartirme. ¿Verdad? Ahí si gusta. Hoy lo hice así con la masa... Al vapor, ¿verdad? Casi todo. Le eché un poquito de aceite a la calabaza. Y ahora hablando de la comida. Y provechito a todas. A todos, ¿verdad? Todas las familias. Mi gente, a todas, ¿verdad? Gracias por... Su apoyo. A todas. Miren qué rico. Tengo una salsita también. Si queremos echarle salsita, también tengo sal. Ya tengo bastante. Con vegetales. Calabacitas y todo, ¿verdad? Miren qué rico. Así. Fue ese mi guisadito. Bueno, saludos y bendiciones. Y gracias por su apoyo. Este... Ahí espere para los videos. Y gracias que ya somos 500. Ya subimos un poquito. 506. Gracias a ustedes, a todas. Y bienvenidas a mi canal, a todas las personitas. Bendiciones. Y viva México. Todas estamos en las fiestas patrias todavía. Viva México. Bendiciones a todas. A todas. Provechito. También. Provechito a todos. Y a todas, ¿verdad? Bye. Gracias. 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 Gracias por ver el video